Las compañeras, quedamos en la... bueno, adelante, 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 adelante. Buenos días, presidente Tania Damián, del periódico, del portal de noticias Ángulo 7 de Puebla. De este tema, presidente, ayer en el Senado Morena planteó que se va a revisar en comisiones otra vez. ¿Cómo ve precisar un poquito más la rendición de cuentas del Ejército, que es como lo que están planteando algunos senadores? Y por otra parte, también fortalecer al mismo tiempo las policías locales. Bueno, ayer Ricardo Monreal comentó que la participación del Ejército es muy importante porque es una institución muy profesionalizada, ¿no? Como usted dice, los escalafones que tiene. Pero al mismo tiempo que pueda participar la Guardia Nacional, pues se fortalezcan, hacer una estrategia nacional, perdón, para fortalecer las policías locales. Que eso está faltando. Depende mucho de los estados, pero también podría haber una estrategia, pues, federal. Porque de esa manera, pues al mismo tiempo, que en un momento dado puede participar la Guardia Nacional, con el apoyo del Ejército, digo, respetando ese escalafón, pues se puede fortalecer esa policía local. Esa es mi pregunta respecto al tema. Y bueno, ahorita una de... No, estamos de acuerdo en eso. Y debe saberse que los estados reciben recursos de la Federación. Y también aclarar que son transferencias que por ley les corresponden para el fortalecimiento de acciones de seguridad pública. Lo que sucede es que no en todos los casos esos recursos se destinan al propósito de garantizar la seguridad pública. Actualmente hay 19 estados, de los 32, en donde hay más elementos de la Guardia Nacional que policías estatales. Es un poco lo que sucedía con el llamado seguro popular. Que ni era seguro ni era popular. Que la Federación transfería los fondos a los estados. Y los estados los usaban, o los gobiernos locales. No todos, desde luego. Pero muchos para otras actividades. Y había mucha corrupción en la compra de medicinas. Bueno, de los que vendían medicina a los gobiernos estatales, se financiaban programas como el de Loret de Mola. Por eso están tan enojados. Entonces, no es únicamente una falta de recursos. Sino es cómo se administran los recursos. Tiene que ver con, desde luego, la perseverancia, el profesionalismo, la administración de los fondos, la honradez, el no permitir la corrupción, la austeridad. Porque sí, van a llegar recursos de la Federación. Desde que estamos aquí, nunca hemos dejado de entregar a ningún estado lo que por ahí les corresponde. O sea, en tiempo. Incluso les hemos hasta adelantado las participaciones. Pero, si llega ese dinero y hacen contratos con programas como el de Loret de Mola, que está demostrado que estaba siendo financiado, o está siendo financiado, por gobiernos estatales. Están triangulando con empresas que le vendían medicinas o equipos a esos gobiernos. Y así, como en este caso, en otros, pues no alcanza el presupuesto. Y entonces, no tienen los elementos suficientes. No hay la formación adecuada. Hay muchos municipios que no tienen policía. Y hay un fondo federal que se destina a la seguridad pública en los estados y en los municipios. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Hay que apoyar a las policías municipales, estatales. Y hay otro asunto también del porqué de la Guardia Nacional. Un policía municipal vive ahí. Ahí está su familia. De ahí sí es muy difícil para ellos. Porque es plata o plomo. En cambio, una corporación federal, como la Guardia, y desde luego la Centro de la Defensa y Marina, tienen los mismos elementos, más protección. Y esto significa más independencia. El no someterse a la delincuencia. Vamos nosotros a seguir tratando este asunto en el Senado. Y yo quería comentar hoy que nos conviene mucho que se alargue el proceso. Además, cuando me dijeron ayer, les va a faltar un voto. Sí, me reportaron. Se hace una valoración y se va a faltar un voto. Porque también hay que aclarar que no es mayoría simple. Es dos terceras partes. Porque es reforma constitucional. O sea, si fuese mayoría simple, es que tendrían 10, 15 votos más. Pero aquí se bloquea una iniciativa de reforma constitucional con el 33%, la tercera parte, más uno. Entonces, cuando me dicen, vamos a procurar que se retire, que se vaya a comisiones. Mi opinión fue, no, voten. Voten y no le hacen que se pierdan. Porque yo estoy acostumbrado, yo sé, de que en estos menesteres no siempre se gana. Imagínense cuántas tuve que pasar. Y lo importante es seguir caminando y seguir luchando por los ideales. Y puede uno caminar y se cae y hay que levantarse. Y hay que seguir defendiendo principios y defendiendo convicciones. Presidente, pero... Entonces, le dije eso. Dime opinión. No, voten para saber quién es quién. Presidente. Porque aquí está de por medio la opinión no sólo de la élite, de los llamados representantes populares, que en sentido estricto no lo son. La mayoría de estos señores del conservadurismo son representantes de los grupos de intereses creados, representantes de los que se han dedicado a saquear a México. Hemos visto cómo en el periodo neoliberal todas las reformas a la constitución que se hicieron, todas por estos grupos conservadores de legisladores, fueron para beneficiar a quienes se dedicaron a saquear a México. No hay en todo el periodo neoliberal reformas constitucionales en beneficio del pueblo. Ninguna. Era entregar el petróleo, era entregar los bancos, era entregar las empresas públicas, era entregar la industria eléctrica, era congelar los salarios de los trabajadores, quitar prestaciones a los trabajadores, privatizar la educación, privatizar la salud y ganancias extraordinarias para una minoría, a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente. Entonces, como esto es pedagógico, ya lo hemos dicho varias veces, un escritor no tiene por qué repetirse, pero un dirigente sí, tiene que repetir y repetir, porque su trabajo consiste en crear conciencia y lo más importante de todo es el cambio de mentalidad del pueblo, que es lo más avanzado en el proceso de transformación, la revolución de las conciencias. México es de los países del mundo con menos analfabetismo político. Ya está muy difícil que los medios de información convencionales influyan, manipulen y los poderosos que dominan los medios de información formen la llamada opinión pública. Ya no es así. Presidente, ¿pero no cree que sea un buen momento para buscar consensuar en el Senado, digamos, que ya quede la Guardia Nacional? Es que se ha hecho y muchos de otros partidos están actuando de manera consecuente y tenemos diferencias, pero se están dando cuenta de que el capricho, la terquedad, el querer triunfar a toda costa, aún poniendo en riesgo la seguridad. Hay muchos legisladores, si no fuese así, no se perdería por un voto o no fuese un voto la diferencia, fuese más, pero ya hay muchos que, en los partidos, que están actuando con criterio y con autonomía. Si lo que me llama la atención es el bloque conservador, los del PAN, todos, todos en bloque. Entonces, vamos a seguir porque es un buen tema tratándolo y nada más porque no tenemos tiempo, pero no lo descarto porque hasta lo podríamos consultar con la gente, preguntarle a la gente. Para eso, desde luego, necesitamos seguir debatiendo a favor, en contra, que haya más información y que se le pregunte al pueblo. Eso no estaría mal. Por eso, ayer me explicaron que habían cambiado el reglamento en el Senado, porque yo lo que les planteé es que se vote, si no se alcanza a aprobar, va a pasar un tiempo y voy a volver con lo mismo, porque estoy acostumbrado a eso, o sea, a la perseverancia. Entonces, pero resultó que si se votaba, se tenía que esperar, creo que hasta el nuevo periodo de sesiones. Y hoy que me lo explicaron esto, pues no estaría mal también esperar hasta dejar la iniciativa, porque no la vamos a retirar, el Ejecutivo no la va a retirar. Y por eso, o esa iniciativa o otra, que se vote y no se obtenga el propósito de que se amplíe el apoyo de la Secretaría de la Defensa y de Marina. Si no se obtiene ese propósito, pasa un tiempo, de acuerdo a la ley, y se vuelve a presentar. Y a lo mejor en el intervalo se informa más, se conoce más, hay más debate y se consulta. ¿Sí? ¿Se puede informar? Habría que verlo, pero pueden haber otros mecanismos, por ejemplo, encuestas. Hay empresas verdaderamente independientes que podrían, después de foros de debate, argumentando a favor, en contra, preguntarle a la gente, para que no sea esto un asunto popular. Yo, además de que estoy convencido de que nos conviene a los mexicanos en el propósito de que se consiga la paz, además de eso, estoy seguro de que la mayoría de los mexicanos apoyan esta iniciativa. ¿El presidente no debió ser antes de promoverse la reforma? Sí, pero pues no se pudo llegar a un acuerdo, convencer, y nunca es tarde, y a veces la justicia tarda, pero llega.